¿Qué contraste en la anterior visita a Vigo? Te tocó comparecer aquí en Zona Mista después del desastre ante el Corusio y hoy la situación es totalmente distinta en lo personal y en lo colectivo, porque esta victoria os relanza. Bueno, buenas tardes ya. Sí, la verdad es que la última visita a Vigo fue frustrante para todos, porque veníamos de hacer un buen partido contra el Unionistas y en un campo de dimensiones un poco parecidas a estas, en dos errores puntuales, individuales de dos compañeros. O sea, no fue un partido y unos puntos que para nosotros eran y siguen siendo vitales, ¿no? Entonces, hoy es otra cara de la moneda, el equipo juega, juega bien, ganamos un partido con merecimiento y el análisis es ese, ¿no? Que el fútbol a veces te quita y a veces te da, ¿no? Y nosotros tenemos que mantener siempre la misma capacidad de tratar de hacer lo mismo en todos los partidos y hacer lo que el entrenador quiere y al final, casi siempre, en la mayoría de los casos, la balanza se descantará de nuestro lado. Nico, es una gran reivindicación personal tuya, lógicamente, marcar tres goles, pero también de la ofensiva del equipo, ¿no? Porque hemos hablado toda la temporada de que os faltaba mojar. Sí, obviamente habían surgido muchas críticas con razón, con merecimiento. Nosotros no rehuyimos esa responsabilidad. Yo hablo con la gente de arriba mucho, con Claudio, con Adri, con Roland cuando estaba, con Ruiz, que, bueno, a veces en el fútbol no se generan situaciones porque simplemente el equipo no la generaba, pero uno tiene que hacer otras cosas por el bien del equipo, ¿no? Jugar de espalda, apoyar, presionar, otro tipo de fútbol, ¿no? Que a veces no es tan vistoso el cara del espectador, pero que el entrenador lo exige y que el equipo lo necesitaba y que teníamos que hacer eso y que el gol iba a llegar. Era cuestión de tiempo. Ha sido, bueno, la circunstancia de este año, la temporada ha llegado tarde, ¿no? Pero yo creo que ni en mi caso, que lo decía con los compañeros ayer, en la semana les dije, ya le he hecho el gol al Celta en primera, le he hecho el gol en segunda también, tengo que hacerle en segunda vez. Y fíjate que hoy se dio la oportunidad de hacer tres goles, incluso de hacer alguno más. Pero, bueno, yo creo que también es un mensaje para todos nosotros, que tenemos que confiar en nosotros, que somos jugadores buenos de fútbol, que en la temporada no ha surgido en las cosas como todos quisiéramos, pero que tenemos que tener fe y tener esa capacidad de seguir trabajando el día a día porque las cosas nos van a llegar. Curioso que el fútbol le ha de pasar a no llevar ningún gol esta temporada, a ser el máximo goleador. Sí, es así, ¿no? El Rafa me lo decían bromas, obviamente hubiera metido un gol en cada partido, que a lo mejor no venía bien, ¿no? El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Yo he seguido trabajando, sé las circunstancias en las que vine, de seis meses parado, luego de la lesión, luego porque soy un burro intenté forzar para volver y fue peor, fue una desgracia. Y ahora me encuentro bien, me encuentro cómodo, me encuentro confiado, me encuentro muy tranquilo en la ciudad, mi familia está súper adaptada, eso me permite a mí centrarme en el trabajo que es el día a día. Y bueno, yo sé que el fútbol no es un día estar bien, otro día estar mal, no, no, es un trabajo diario de mucha capacidad de estar siempre en el mismo plano, en el plano regular e intentar ayudar a los compañeros. Y ahora están las cosas bien y, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. A ver qué pasa en estos días, qué pasa esta tarde y cómo se viene la última jornada, ¿no? Que tiene pinta de que va a ser de infarto y con posibilidades para todo el mundo. Sí, bueno, el deporte está abonado al infarto constantemente, ¿no? Menos mal que al doctor hace el electrocardiograma todo el tiempo porque... Bueno, circunstancias del fútbol, al final también hay que ser sinceros y saber que si estamos en este momento así es porque algo hemos hecho durante todo el año o bien o no tan bien o algo hemos hecho mal para estar en las últimas jornadas contando, sumando y viviendo de la esperanza, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Mi mamá siempre dice que la fe es lo último que se pierde. ¿Y cuándo era el último hat-trick, te acuerdas? Europa League con el Valencia. Mi esposa me lo recordó ahorita. No me recuerda muchas cosas, pero de vez en cuando me la lanza. Sí, había hecho dobletes y tal, pero no hat-trick. Pero bueno, yo creo que los goles de 2 a 3 no simplemente es un refuerzo moral, pero lo importante era que el arco se abriera y una vez que el arco se abre la idea es que ya no se cierre más. ¿Escuchabas eso de Miku no sé qué de la liga de veteranos y tal que decían en la grada? Sí, bueno, son críticas. La gente habla sin saber, pero bueno, Alex y yo tenemos una edad, pero la dasta aquí en la mente, la ilusión, las ganas de despertarte todo el día. ¿Se emociona un poco, Miku? Es difícil, es duro, pero bueno, para eso estamos. Decía que en los momentos de partido, dos goles, ¿cuál crees que fue el más importante? ¿Abrir al ato o ese penalti ahí, no rus final de la primera mitad? No, el penalti porque este año no hemos hecho más de un gol en los partidos y nos estaba costando mucho porque hacíamos un gol y parecía que el equipo mandaba un mensaje de echarse atrás, de defender, de no seguir creyendo en lo que estaba haciendo y un segundo gol, que yo estuve escuchando la radio en la semana, que el equipo no era capaz de hacer dos goles en un partido y cuando haces el segundo gol te da un alivio muy grande porque dices, bueno, ya pasamos otra barrera, ahora va a ser más difícil de poder perder el partido y sobre todo nos dio mucho, desde la última jugada del primer tiempo, entrar al descanso con otra mentalidad. Miku, en las redes han empezado a aparecer muchos memes tuyos también, con sombreros de mariachi, etc. ¿Qué os ha parecido un poco ese recibimiento y si os ha servido para motivaros un poco, ¿no?, de cara al partido? No, bueno, yo solo a las redes, es algo anecdótico. Mis hijas son las que están, la mayor sobre todo, que están en las redes sociales. Yo las tengo, pero les hago poco caso. Al final yo me tengo que centrar en lo que me dice mi entrenador, me dicen mis compañeros, trabajo por y por el club que represento, el salario que me pagan tiene que ser sudado cada céntimo y al final eso es lo que me importa, lo que dice la gente de adentro. Lo de afuera yo me mantengo siempre al margen porque yo respeto la opinión de cada quien. Miku, se llevaba por ahí un compañero el balón del partido, supongo que se le ha prestado, ¿no? No, 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 los muchachos me lo guardaron y han estado toda la semana haciendo bromas y la verdad es que tenemos un grupo muy sano y lástima que las cosas no hayan salido mejor desde el inicio. Esa es la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.